muy buenos días que tal hoy lo que voy a hacer es enseñaros el proyecto final de semana santa 2018 que hice documente por así decirlo en 2 travelers journals y vale como funda de fuera escogí un midori de webster's pages este que es en color mostaza y que tiene un efecto piel es muy suave al tacto y es muy bonito la verdad viene también con una etiqueta así de piel y con la gomita en rosa y entonces abrimos y hay dos jones lo voy a sacar de hecho para que lo podáis ver mejor al final como tomé muchísimas fotos en semana santa pues me me tuve que hacer dos cuadernitos así pero bueno el proceso ha sido bonito así que bien por dentro éste viene con cuatro gomitas pero sí que tengo plan también documentar el verano al final terminará siendo un midori gigantesco pero bueno como el año pasado tengo aquí el pajarito de meggy holmes que os enseñé en uno de mis últimos juegos todavía no sé exactamente lo voy a hacer con él si lo voy a dejar aquí o quizás lo voy a poner aquí fuera que me gusta un montón pero necesito encontrar una forma de pegarlo y que también esté bien cuidado momento lo tengo aquí para que esté bien vale vamos allá son dos cuadernitos bastante grandes lo que hice fuera utilice unas maderitas para decorar los cuadernitos son de la marca felicity jane es una marca que compro online de la tienda felicity jane os dejaré el link abajo me gustan mucho sus cuadernos la verdad que veo que han aguantado bastante mejor el uso no se han abierto por aquí como me han hecho algunos de webster's pages y las páginas son en blanco nuclear que es lo que me gusta a mí no tiene rayas no tienen puntitos no tienen nada entonces estoy muy contenta con cómo se ve vale el primer journal es aquí podéis ver el proceso de todas las páginas básicamente grabado todas las páginas empecé poniendo un título en con unos stickers pero finitos todo lo que utilizo para que no apulta mucho el journal tiene que ser muy finito entonces empecé con unos stickers semana santa 2018 esto lo guardé de un restaurante donde fuimos en javier y utilice un poco de velo luego la primera página quería documentar el comienzo de las vacaciones que fue con unas compañeras a tomar un gin tonic y sí que intenté repetir muchísimos elementos por ejemplo papel decorado por un lado y utilizar rotuladores bueno son bolígrafos más bien pero he comprado uno que es un poco más ancho que es el 08 pigma 08 y bueno me viene muy bien para hacer estas líneas me gusta marcar las cosas y también ha utilizado el sello fecha flechador entonces aquí la hora tenía una actividad del colegio donde hicieron la vía crucis entonces utilice unos elementos que tenía de la colección face de simple stories y que es así como un tema más religioso muy bien luego ya fuimos a la aventura le vamos a la ferita con nosotros quería documentarlo como veis papel decorado por un lado journaling por el otro y utilice varios elementos al principio estaba utilizando mucho los sellos también espero que estéis viendo los colores bien estoy escogiendo una hora simpatutina que yo estoy en pleno sol aquí atrás pero aquí no hay sol directo así que bien aquí recorte varios elementos cuadrados de una página de webster's pages para crear pues este diseño y como veis esto al final se ha doblado por encima y la verdad que me gusta el efecto en teoría se veía así pero se ha doblado por encima y fenomenal y estos elementos son como puffy stickers pero muy duros creo que eran de una colección de american crafts pero no mejor tampoco sigo una escala de colores definida realmente los colores los he encajado más más bien con las fotos porque siempre son las fotos casi todas en color aquí por ejemplo había elementos de rosa en las fotos entonces escogí un papel en tonos rosa por detrás puse algún chipboard recorte un poco de flores y tal así que me traspasó un poco de tinta de la otra página pero no me importa porque aquí quise hacer un efecto en acuarela no me gustó como salió y al final puse papel decorado en los dos lados todas las fotos las he impreso con la que en el selfie utilizando la aplicación pic frame puedes imprimir las fotos en el tamaño que quieras y la verdad que fenomenal también me gusta mucho el efecto de utilizar rabones por encima de las fotos directamente queda muy bien no se va o sea está muy bien fijado al final no se va y también me gusta mucho utilizar estas pegatinas más transparentes aquí hay una maderita esta es una de mis páginas favoritas más bien con la foto que me encanta la foto seguimos otra de mis páginas favoritas porque esta foto me gusta mucho de laura estaba comiendo un helado hice un dibujito así con el bolígrafo y sigo utilizando estas estas pegatinas así un poco más gruesas de plástico que quedan muy bien en un trabajo así y los elementos repetidos enmarcar el flechador y la verdad que me gustó mucho me gustó mucho hacer este proyecto al final sí que se hace pesado cuando ya llegas en las últimas páginas y parece que no se va a acabar nunca pero al final se acaba algunas páginas son simples esto por ejemplo es una de las más simples hay una pegatina aquí algunos enamel dots por aquí muchas de vosotras me decís haces que parezca muy simple pero realmente lo es chicas es ponerse y jugar con papel jugar con pegatinas no tiene secretos vamos no hay que hacer ninguna clase ningún master para hacer eso es jugar y pasárselo muy bien y yo es lo que hice aquí por ejemplo se estaba bultando ya mucho el cuadernito entonces quise evitar utilizar papel decorado y lo que hice fue para crear el efecto de papel decorado utilizar washi en los bordes hay dos tipos de washi este de las plumas y este en dorado entonces crea un efecto como si hubiera un papel por detrás pero no lo hay y realmente lo que hay son las fotos y en el medio para esconder donde se juntan las fotos puse pues un elemento así que tenía de plástico y en este lado tres puntas última página así de este cuaderno un papel decorado por aquí un poco de chernín elementos circulares este sí quizás mira lo voy a hacer con vosotras le falta un marquito aquí para que se vea más bonito al final detalles así ayudan a que haya una cierta continuidad en el proyecto y se ve todo más unificado esto lo hago mucho cuando vuelvo a repasar y veo cosas que puedan añadir pues sigo añadiendo quizás el día de mañana vuelvo a abrir y pongo unos en el dos aquí última página vacía primer no fue el segundo seguimos y empecé con un layout pues al revés esta vez como tenía una potencia alargada porque quería que se viera así de bonito utilice una pegatina aquí de shimel el título y seguimos segunda página este me gusta el contraste que hace con la foto en la foto también parece por detrás la obra se puso donde había unos árboles por detrás así y la verdad que queda muy bien y estos elementos la verdad que tienen muchos años pero encontré un paquete de diecats que me habían llevado de vacaciones que no había utilizado por completo y ahí los utilizado aquí me falta poner las fechas con el sello flechador tengo que repasarlo y volver a tener fechas en algún lado algunas páginas o sea este punto del proyecto ya estaba un poco harta de escribir y también estaban pasando más días y cuanto más días pasan de de los días de las vacaciones más te vas olvidando de las cosas o sea lo bueno sería ir escribiendo llevar algo así por ejemplo e ir escribiendo un poco de journey link cuando estás realmente de vacaciones no lo hice y al final mira lo que pasa que te vas olvidando entonces sí que opté pues por ejemplo por un título grande fuimos a comer una rosa banda que estaba buenísima esta página me gusta mucho porque utilice el elemento este del sobrecito para poder poner pues cosas que nos dieron ese día fuimos a una feria artesanal había una chica en una de los stands que nos quería vender unas pulseras así con nuestra piedra según la fecha de nacimiento entonces pues te daba nos estaba preguntando la fecha de nacimiento y te daba el ángel según la fecha y molaba mucho lo quería guardar otra página que me gusta me gusta mucho este papel este es una colección de fans y pens bastante antigua también recorte unos elementos de la misma hoja para seguir decorando este lado del del cuadernito y al final queda muy unificado mucho aquí estamos jugando al monopoli y la hora le gusta hacer una noche de juegos la perra no aguanto la noche se quedó frita encima de la hora dormida pero lo pasamos muy bien hasta la una y media de la mañana estuvimos jugando aquí la hora tenía un reto que le da mucho miedo a las alturas y había una estructura de estas gigantes en la playa y hasta que no consiguió subirla hasta arriba del todo no tiró la toalla y la verdad que lo quería documentar y pude utilizar estos elementos de la colección wonder de create paper de hace tiempo en la quité eran chipboard y le quité muchísimo cartón por detrás y se quedó así muy finito veis es una técnica como poder utilizar los chipboards porque los de american crafts vienen gordísimos sino no hay forma de utilizarlos los travelers journey una página muy simple utilice está este papel de madera que me gusta un montón simplemente nosotros y para repetir un poco los elementos que quizás me faltaría poner alguna pegatina más veis es que voy viendo cositas y yo no paro de poner más cositas no me quedo a gusto y si y si reviso todas las cosas que hago pues no pararía de poner más cositas por encima aquí por ejemplo hay que poner un pafí de lo que veo ya pero no lo tengo a mano no sé dónde está tengo un desastre aquí que hace falta limpiar pero ya lo haremos vale otro chipboard de estos súper gorditos que conseguí hacer muy finito para utilizar en esta página y utilicé un poco de washi aquí para crear un efecto y decorarlo un poco más y estos son rabones de libuelas o no sé qué son bichos yo soy anti bicho pero bueno quería utilizarlos y estos me parecían buenos así haciendo un poco de brillo página que no sé si al final lo voy a hacer sigo teniendo las cosas aquí pero lo dejé un poco en parón y quizás lo que haré es juntar las páginas y simplemente no documentar esto que fuimos a un restaurante no nos gustó tanto tanto por eso tengo mis dudas yo sé documentarlo vuelvo a utilizar el sobrecito para guardar los tickets del tren del tren de turistas había un tren de turistas que ahora se quería subir y lo conseguimos subir con el sello hice un efecto así degradado utilizando los mismos colores que se ven en este lado aquí fuimos a andar por la noche sigo utilizando estos que los cogieron un restaurante que molaban un montón tenían muchas frases así bonitas y esto es que al pegarlo ya lo vais a ver en el vídeo al pegarlo lo pegué mal lo tuve que despegar se me rompió y en vez de tirarlo pues decidí hacer un efecto así como si estuviera el papel doblado y que apareciera otro papel por debajo y la verdad que quedó muy bien de todos los horrores se puede hacer algo en scrapbooking seguimos con las mismas fotos esto es cuando empecé a cansarme un poco porque la verdad que habían preso fotos de la misma fecha del mismo día haciendo las mismas cosas y poder resultar un poco cansino esta era la última noche creo que estuvimos de vacaciones el sitio se llamaba a la siesta donde fuimos tenía yo muchas ganas de probarlo era como un bar chilao muy chulo pero nosotros ahí estuvimos jugando al uno en plan muy familiar no en un bar muy muy chill out y el último día le vamos a la perrita a la playa con nosotros para que viera la playa y parece que le gustó y estas fotos me encantan la luz en javier sigo diciendo que la luz era perfecta para hacer fotos y para decorar aquí otro otra vez el cuadernito ya se estaba ocultando mucho lo que hice fue utilizar un montón de pegatinas que además quería utilizarlas ya que me estaba agobiando a tenerlas y ahí está última página también en vertical en horizontal una foto grandecita unos elementos carpe diem disfruta del día y se acabaron las vacaciones y dejé así pues la última página vacía también y bueno espero que os haya gustado este proyecto os animo mucho mucho muchísimo a intentarlo vosotras es un proyecto muy lavadero no hay que ser experto para hacer eso simplemente sentarte y pasarte lo bien que utilizando cosas bonitas y decorando y aquí voy guardando ya mis álbums ahora sí que los los voy a guardar de momento así para no destrozar las gomas y en verano pues haré unos travelers y más y seguiré guardando he encontrado que es una forma muy buena para documentar pues las vacaciones porque si haces layouts pues al final con tanto layout no sabría dónde guardarlo y esto es más fácil de guardar queda muy bonito y esto me contenta con el resultado hasta luego